Hola que tal amigos, mucho gusto mi nombre es Juan Carlos Carvajal y los invito a que visiten mi tienda Osoros Purifagua en Pitalito Huila, cadena sexta número 625 donde encontrará todo lo que usted requiere para el uso y la pureza del agua en su casa, recuerde que el agua es vital para la salud de su familia, tenemos además todos los utensilios de cocina como olletas, cucharones y toda la granidad en hacer inoxidable, quirúrgico y todo lo que usted puede ver en nuestra vitrina, estamos disponibles aquí para servirles en Pitalito Huila, recuerden, puchillos, tenemos hoteles breves, batidoras, tenemos freidoras, vaporeras, ollas en worm, tenemos asadores y toda nuestra línea con una gama muy garantizada, tenemos también los filtros de gravedad de 14, 21 litros, 24 y 28 litros, en la marca Ecotrides, como ustedes pueden ver también tenemos todos los repuestos que usted adquiere para sus filtros y ozolos para purificar el agua y la calidad para el consumo humano, somos ozolos Purifagua y los invitamos para que visiten nuestra tienda.